No, no ha llegado Naomi, no, pues no ha llegado, está en el baño todavía. Pero en el baño, por un cerealito. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra clase, nuestra última clase ya de este periodo parcial, primer periodo parcial, que me ha dejado un gran sabor de boca, quiero decirles, quiero decirles que me siento muy orgulloso, me siento muy contento por todo lo que hasta ahorita hemos aprendido juntos, hemos desarrollado. Yo les dije que a lo mejor íbamos a tener ahí algunas situaciones, porque esta materia para ustedes es nueva, para mí también lo es, pero trato de que todo lo que hagamos, lo que podamos realizar y nos deje una bonita experiencia, sobre todo aprendizajes. Entonces, pues darles las gracias por su esfuerzo, por su motivación, por su compromiso, por todo lo que hacen diario, por los minutos que le dedican a esta materia y a todas las demás, pero principalmente a lo mío. Entonces, pues ahí estamos. Y el foro, el foro, no hombre, bien bonito, los felicito mucho. Y pues ya me atreví a dar exentos para el examen, de la próxima semana ese examen, ¿eh? Y viene bien complicado, viene bien difícil para los que no han participado en el foro y que quieran ganarse la cuestión del exento, pues mejor echenle ganas al foro para que no hagan el examen, porque el examen ahora sí que viene bien difícil, tan difícil que yo no lo pude contestar, me lo puse yo mismo y ni siquiera yo lo pude hacer bien. Entonces, imagínense qué tan difícil viene. Entonces, yo les digo, participen en el foro, hagan lo mejor en el foro y ahí es donde podemos ganarnos. Profesor, el examen va a ser el crucigrama. El examen, ¡ah, Michelle, no me descubran mis cosas! Ya lo descubrí. No seas tromposa, no seas tromposa. Ya lo sospechaba, porque hizo el mismo comentario la clase pasada, creo, de que ni usted lo había podido hacer y de ahí deduce que eran los crucigramas. Solo se descubrió. Pues ya me descubrieron, pero bueno, pues aparte del crucigrama vienen otras cosas, pero el crucigrama es de los mismos que ustedes me han mandado. Entonces, si estaba muy difícil su crucigrama, pues ahí no sé. Ahí no sé cómo les va a ir a los demás, pero tan complicadones, ¿eh? Entonces, bueno, si me lo permiten, vamos a darle entrada a nuestra presentación. Porque el tiempo es oro y yo veo que ya va pasando. Me pasa muy rápido con ustedes, se me va bien rápido el tiempo. No sé qué está pasando en que se nos va muy rápido el tiempo aquí en este grupo. ¿Qué hacen ustedes para que se pase rápido el tiempo? Platíquenme el secreto. Dormir. ¿Cómo? Dormir. ¿Eso es para que se pase rápido el tiempo? Sí. No, no, pero yo digo con ustedes aquí en la clase que se me pasa volando el tiempo. Ah, que nomás estamos en la plática. Profesor, cuando uno está a gusto, el tiempo se va volando. Bueno, pues quiero decirles que con ustedes siempre estoy bien a gusto. Siempre me la paso bien padre aquí con ustedes. Hasta cuando comentamos en el chat del WhatsApp, siento, sí, no sé, no sé, tenemos muy, no sé, siento muy buena vibra, muy buena empatía con ustedes y la verdad es que lo disfruto, ¿no? Como dicen ustedes, luego me suelto y aguas. Entonces, bueno, no sé si ya está enviando algo en pantalla, apagamos cámaras, por favor. Apagamos cámaras para que vean lo que está en pantalla. Si hay algo, me dicen para, por favor, para que me confirme, ¿no? ¿Listos con el micrófono? Díganme si ya se ve algo en pantalla. Sí, profe, ya se ve. ¿Qué es lo que está viendo de fondo? Un, como un reloj. Un relojito. Un kilometraje, ¿no? Un kilometraje. ¿Ahí marcan los kilómetros? No. ¿Cómo se llama? Revoluciones. Exactamente, mide las revoluciones. ¿Y por qué estamos poniendo ahí un aparato que mide las revoluciones? ¿Qué tenemos que hacer al final siempre cuando vamos a cerrar un, una parte de nuestra, sí, nuestro ciclo, una meta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echarle, ¿qué? Más revoluciones, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, precisamente por eso los puse, hay que darle, ahora sí, meterle acelerador y hacer las cosas mucho mejor para que este periodo nos vaya bien a todos. Entonces, pues, ahorita con ustedes no tengo, no tengo nada que, que decirles porque han estado trabajando muy bonito, muy bien, entonces, pues, más que todo felicitarlo, ¿no? Y yo creo que ahorita si le podemos dar muchas ganas, al final, échenselas más. Los que no han podido participar, los que no han podido trabajar en las semanas pasadas, pues es el momento, ¿no? De que le echemos toda la fibra, metamos a fondo el acelerador para que esas revoluciones se vayan hasta arriba. Pues, bienvenidas, bienvenidos a nuestro, nuestra última sesión de clase de este primer periodo parcial, próxima semana, examen. Este es nuestro orden del día. La tenemos la bienvenida, el propósito. ¿Se acuerdan del juego en latín? Hoy vamos a hacer el juego en latín y va a ser lo primero que vamos a hacer después del propósito. Tema de clase. Para eso les pedí que tuvieran lápiz y papel, porque nos vamos a poner a dibujar así, bien feyote, como sabemos dibujar, o bien bonito, como sabemos dibujar. ¡Ay, vamos a dibujar! Sí. Y luego tenemos proyecto integrador, algunas dudas, comentarios de eso, foro también, sección de preguntas y nuestra cierre, como siempre acostumbramos, la reflexión. Entonces, vamos directamente al propósito, si me lo permiten. ¿Y qué dice el propósito? ¿Alguien que me ayude a leer? Yo. Adelante. Propósito. Se retroalimentarán los aprendizajes clave hasta el momento. Relacionaremos las palabras en latín que se encuentran en el español y su importancia en el vocabulario en nuestra vida cotidiana. Además, daremos las orientaciones para el proyecto integrador y el foro de la presente semana. Muy bien, muy bien, muchas gracias, qué bonito leíste. Entonces, quiere decir que hoy vamos a recordar lo que aprendimos y darle un énfasis a nuestras palabras que utilizamos en español, que ya hemos visto varias, para poder comprender un poquito por qué latín es tan importante y una lengua a raíz de nuestro idioma. Muy bien, entonces, pues vamos a darle al juego. El juego se llama El Profe Pide en latín, pero ahora lo dibujarás. Lo dibujarás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, no. Vamos a tratar de, yo les voy a decir la palabra o las palabras y ustedes van a dibujar lo que significa o lo que es. Entonces, para esto, pues son palabras muy sencillas, son palabras que ya vieron en sus ejercicios, en lo que hemos leído hasta hoy. Entonces, no creo que tengan ningún problema para que lo puedan hacer muy bien y confío en que son bien inteligentes y si no lo saben, lo van a inventar. Ya los conozco, son muy creativos también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dibujar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Prendan sus cámaras, por favor, para poder verlos cuando me presenten ahí su dibujo. Les voy a dar un tiempo considerable y ustedes me van a enseñar lo que dibujaron. Entonces, prendan sus cámaras, alisten su cuaderno, alisten su lápiz y vamos a empezar con la primera palabra. Ustedes me dicen cuando ya estén listos, ¿eh? Porque yo nada más veo una, dos, tres, cuatro camaritas prendidas. Cinco, seis, siete, ocho. Luego se me prenden y se me apagan, no sé qué pasa. ¿Alguien que los vea todos prendidos o están apagados? Oiga, profe, yo lo escucho muy apenas. No sé si sé mi teléfono o no sé, pero lo escucho muy bajito. A ver, ¿los demás sí me escuchan bien? Sí. Voy a tratar de gritar un poquito más para que puedas escucharme bien, ¿no? Para que no te pierdas la palabra. Entonces, prendan sus cámaras y vamos a comenzar. Listo, lápiz, el lápiz, muy rápido. En su libreta y dice, la primera palabra es... ¡Auris! 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 ¿Quién dijo yo? ¡Ay, no sé de mujer! Póngame la libreta en la pantalla y ya ganó. Ya tenemos ganador. Es la Omi y Michelle. Es un oído. ¡Ay, no sé de mí! Sí, es un oído, profe. Sí, es una oreja, es un oído. Se llama Auri. Muy bien. ¡No me vienes a ver! Valeria, no te veo. ¿Dónde se ve? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ahí está. Oye, veo las uñotas. No vi, no vi dibujo. Muy bien, entonces vamos a la palabra número dos. ¿Listos con el lápiz y papel? Palabra número dos dice, se llama... ¡Capillus o capilus! ¡Capillus o capilus! ¡Ay, profe! ¡Mucho, profe! ¿No te desplazaba eso, profe? Sí, ahí está. Tenemos a Roxane, tenemos a Naomi, con cabello. Muy bien, Capilla. Ahí está, profe. ¡Mucho, Martina! ¡Mucho, Martina! Sí, muy bien, Cintrani. ¡Tabello! ¡Tabello! ¡Mucho, Martina! ¡Qué bonitos dibujos! Las felicito, están muy padres. ¡Uy! Muy bien, la palabra que sigue está bien facilota, bien fácil para todos. A ver. Dice que se llama dígitos. Dígitos. ¿Qué es eso? Dígitos. Antes de... Es dedo. En español se llama digital, digital. Ahí está. ¡Profe! Ah, también acá... ¡Ay, no se ve! Ana. Muy bien. Oigan, pero ese dedo está muy sugestivo. Aguas, eh. Aguas con ese dedo. Entonces, dígitos significa... A mí no me salió, profe. Profe, a mí no me salió. A ver, Ana, y ves que no te veo porque la cámara se como que está apagada. A ver. Chéquenla. Préndele y apágala a ver si se prenden. Evelyn, como que entras y sales también, Evelyn. Es que no me salió, profe. Hice una mano. Bueno, pero... Ustedes prendan su cámara. Ahora, ustedes préndanla. Ahí va la siguiente palabra, eh. No se ve. Sí, no se ve nada. Acá sí veo a alguien. Acá está Mendoza Martínez. Y bien bonito su dibujo de cabello. Muy bien. Entonces, vamos con la otra palabra. Con la otra palabra para los... ¿Ya se ve, Evelyn? ¿Viste, Evelyn? Muy bien. Ahí va la siguiente palabra. Y dice que se llama... Ecus, Ecus. A ver cómo le sale el Ecus. Ay, profe. ¿Quieren pistas o pistos? Pistas. ¡Profe! Mande. Pisto. Lo que aparece es un perro. A verlo, Roxana. Es que no se ve tu cámara, Roxana. Sí se ve, profe. Los demás... Ay, no, pero se me salió muy feo el mío. Mire, está raro. Ah, sí, sí, parece un perrito. Acá Naomi, no. Naomi es dibujante, ¿no? Ya me está sorprendiendo. A ver el tuyo, Evelyn. Muéstranos el tuyo, Evelyn. Carolina, el tuyo. Nadia. Bueno. ¿Quieren que vayamos a la siguiente o...? Ok. Sí. Sí, profe. Vamos a ver con la que sigue. Y la que sigue es... Nada más, Roxana, ¿por qué no te veo? ¿De repente te vi de repente? ¿O qué pasa con tu cámara? Es que no sé, profe. No funciona. ¿No funciona, Evelyn? No. Voy a robarle el celular a tu mamá para que me lo enseñes. Ahí va la siguiente palabra, ¿eh? Ok, profe. La siguiente palabra es Gladius. Gladius. Esa es bien rápida, ¿eh? Ni siquiera la tienen que dibujar tan difícil. Está bien fácil. Ay, ya. Y Naomi otra vez. Muy bien, es una espada. Por eso se llaman gladiadores, espadachines, ¿no? Gladius. Sí. Y la palabra anterior, equus, era caballo. Pues es de equus, de equis, de equino. Y, pues, es una palabra que la equitación, por ejemplo, que nos viene de latín. Muy bien. Otra palabra, ¿eh? Vamos a darle con la palabra que sigue. Ahora sí veo a Roxana. Ya la vi, ya la vi. Ahí está lista Roxana, Evelyn, Valeria, Olga, Olga Citlali, Michelle, Naomi y Alondra. ¿Listas? Para darle con la palabra, se llama Ignis. Rápidamente hagan Ignis. Uf. Rápidamente Ignis. Ah, ahí salió feo. Ignis, viene también las palabras de ignición. Ignición, que significa lumbre, fuego. Muy bien, Naomi. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Roxana. Muy bien, muy bien. Qué bonitas sus lumbres. A ver, Valeria. Vas a la pantalla, a la cámara. Es que no me salió, profe, pero no se ve. No se ve, no lo veo. Ahí está. Ahí está. No me salió. Parece un pasto, pero sí está muy bien. Nada más le... Siguiente palabra. Siguiente palabra. ¿Listas? No listas porque no veo ningún hombre participando, eh. Tranquilo. Estoy haciendo diferenciación de género. Es porque nada más veo mujeres. Y eso que pasa en Nueva León. Sí, ¿verdad? Aquí estoy, arreglé la cuenta. La que sigue es lápiz, lápiz, o lápidis. Pero esto está complicado. ¿Cómo se va a dibujar eso? Profe, así no. A ver, Roxana, ya te me perdiste otra vez. Ahí está. No, no es eso, Olga. Naomi, ¿qué hiciste? No veo que es eso. Profe, es una piedrita. Ah, es una piedra. Eso era, Olga, de Clalim. Es una piedra. Lápidis, cuando hablamos de una lápida, es una piedra. Es una piedra cuadrada. Profe, aquí están, son muchas. Las vi, las vi, la verdad. Muy bien. Entonces, no se les olvide, lápida viene de la palabra lápiz o lápidis, que significa piedra. en griego, ¿se acuerdan cómo se decía piedra? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién se acuerda cómo se decía piedra? ¿Nadie? No. Cuando hablábamos de la piedra que se llamaba pirita, ¿no? No. Bueno, se los voy a dejar de tarea otra vez, ¿eh? Vamos a decir piedra en griego, porque es muy importante que nos acordemos, porque de ahí derivan muchas palabras. Muy bien, entonces vamos con la siguiente palabra en latín. Y esta se llama litera. Ay. Litera. Ay, qué fácil. Ah, está bien fácil. Hagan litera. Ahora ya no veo nadie más que Naomi. ¿Qué es eso? Naomi. Es una A. Es una A, es una letra. Muy bien. Profe, la mía es una L, por aquí está. A ver, va a la ver. Profe, mi cámara no enfoca. Ahí está. A ver, na. A ver, profe, la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Muy bien, muy bien, Jimena. Muy bien. A ver, entonces, bueno, litera no es una litera de dos pisos, como las camas que son de una y la segunda. No. Litera es cuando decimos literalmente, que nos referimos a al pie de la letra, ¿no? Y viene precisamente del latín. Cuando decimos literal, cuando alguien está conversando, está diciendo, oye, es que me fue así, literal. ¿Estaba correcto o está incorrecto? Ah. ¿Es incorrecto? Incorrecto. Yo digo que es incorrecto. Es incorrecto. Se tiene que decir, en español se dice literalmente. Cuando decimos literal, no estamos diciendo correctamente. Entonces, recuerden esto siempre. Cuando vayan a decir una palabra, que digan literal, me fue literal. O sea, es literal, así como te estoy comentando, no lo digan así. Digan literalmente, fue así. ¿Vale? Muy bien. Sigue. La que sigue es... ¡Ludus! 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 Ya lo he encontrado en clase pasada. ¡Ludus! Profesor, te va a estar complicado. No, está bien fácil. No, pues sentimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ya, profe. ¡Ay, no se ve! Roxana, no veo nada, Roxana. ¡Es un columpio! ¡Ah, no! Le atinaste, muy bien. ¡Ludus significa juego! ¡Muy bien! Ahí está, aquí sí, ahí está una pieza de qué, de... De ajedrez, pero es un Xbox, un control de Xbox. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces... ¡Muchas gracias, profe! A ver, ¿dónde, dónde? ¡Es un juego de mesa! Anaís, sí, te vi. Muy bien, muchas gracias. Es un juego de mesa, muy bien. Vamos con otra palabra. Ya, yo creo ya va a ser la última, porque ya se nos está pasando el tiempo, ¿eh? La otra palabra es... ¿Tienen que ser la última o le damos otra todavía? Profe, sí la última, porque tenemos que responder una actividad de otra clase que nos toca a esta hora. Ok, entonces ahorita la... Ahorita nos vamos, pues. La última palabra es lupus. ¡Uy! Lupus. ¡Ay! Profe, qué difíciles. Son bien fáciles. Oye, no me va a salir. Pon el caballo, que al cabo ya se parece a eso, ¿no? Ah. Profe, yo sí puse el caballo. ¡Ay, no se ve! Ahí está. No se ve, Roxana, no veo. No se ve, a ver, pero sí. A ver. Ya. ¡Ay, no se ve! No, me rindo. No veo nada, Roxana, además no sé si te ve amplio. Profe, no sé si se ve. A ver. No, déjelo perfeccionante. Profe, el mío se ve muy raro. Mendoza Martínez, acá como que quiere enfocar algo, pero no lo canso a ver. ¿Cuál era la palabra? Profe, está aquí el lupus. Ya ganó, ya ganó, acá está un lupus, miren. Acá la, aquí tienen ya un lupus, Mendoza Martínez. Ya lo vi. Muy bien, pues, oigan, con eso ya terminamos, ya dejen de hacer su lupus. Es un lobo. No salió. Salió. Un lobo. Entonces ya dejamos de hacer su lobo y vamos a, vamos a continuar, les parece, porque el tiempo está corriendo, ya es oro, ya les había dicho. ¿Cómo se dice en, en latín, oro? ¿Oro? No. No, 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 o sea, esa es la palabra. Ah, esa es la palabra, sí, ¿cómo se dice oro en latín? ¿Aru? ¿Aru? ¿Viene la tabla periódica? ¿Aru? ¿Aru? Aru, lo vimos el semestre pasado también, ¿se acuerdan? Porque casi toda la tabla periódica viene en latín. ¿Por qué quieren que venga en latín? ¿Quién sabe? Se hizo en esos tiempos el Mendelíf, no sé, la verdad. ¿Creen que, si me creen ustedes que el latín es el padre, el lenguaje padre o madre de todo el lenguaje científico? ¿Qué sabían eso? Pues, ¿sabían eso o no sabían? Si ustedes van a estudiar, botánica, zoología, si van a estudiar leyes, leyes, medicina, ustedes se van a encontrar siempre, siempre, con que todas las raíces etimológicas de las palabras científicas o de nombres de animales, nombres de plantas, de la botánica, de la zoología, de toda esta parte de la arbularia son en latín. Por eso, la tabla periódica viene en latín. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí quedamos o no quedamos? Sí. ¿Sí? Sí. Hoy los quiero invitar, apagamos cámaras si gustan ya, ya estoy compartiendo, si los están viendo lo que compartan. Sí. Hoy los quiero invitar a un museo del idioma latín. ¿Quieren ir o no quieren ir? Sí. ¿Sí quieren ir? Sí, profe. Ok. Ok, entonces, ¿alguna vez han estado en un museo del idioma latín? No. No, me parece que no. No, bueno, es importante que conozcamos, pues, este museo. Entonces, para ello, pues, vamos a reconocer cada una de las salas que tiene nuestro museo. Y nuestro museo, pues, va a tener palabras de usos muy comunes y de las que nosotros tenemos que conocer, que son derivadas de ese lenguaje que le llamamos lenguaje o lengua muerta, pero no, al contrario, es una lengua muy viva y que da base a nuestro lenguaje que hoy utilizamos. Entonces, pues, si les parece, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir lo que tengo preparado en su museo. En su museo que está aquí, déjenme ver, si no se me ha ido, porque luego me toman mi computadora y luego me quitan mis museos y mis cosas. Entonces, esos hijos y esos que luego vienen y me me quitan mis cosas de aquí, me cierran mis pestañas. No, creo que aquí lo tengo. Muy bien. Profe, dime. La vez pasada le comenté a la maestra de doctrinas filosóficas que teníamos clase con usted a esta misma hora y este dijo que iba a checar su horario y no sé qué, pero es que sí nos está poniendo actividades dentro de esta clase y pues tenemos que estar en las dos. ¿Le dijeron que desde el semestre pasado estamos trabajando así? Sí, sí le comenté pero dijo que no, que ella sí tenía su horario y no sé qué, que era su clase y que no la iba a dejar de dar nada más porque estaba pegada a la clase. ¿A poco? No, pues es que ¿quién es su maestra? La maestra Socorrindo. Socorro a costa, ¿ella les dio clase el semestre pasado? Sí. Sí, y el semestre pasado no teníamos este problema porque es que no son sesiones, son los malos trabajos que hacer en la hora. Pero a veces nos ponen nada más a leer y ahora por ejemplo nos puso un cuestionario que abarca de doce a una en el verso de Google y que se cierra. ¡Wow! ¡Qué cara es! Entonces déjenme, pues vamos a darle agilidad a esto para que puedan ustedes trabajar esa parte, ¿no? Porque pues yo tengo programado la hora completa, esa es la diferencia que a lo mejor pues muchas veces no alcanzamos a ver nuestros temas porque se nos empalma, ¿no? Entonces ojalá ojalá y que que se resuelva esto porque si no pues vamos a tener complicación ahí con la con el empalme, ¿no? Profeo, ¿también se puede cambiar esta clase? Porque no creo que la maestra quiera. Sí, no, que la maestra quiera, mi hija, más bien esto es que la dirección nos nos diga a ella y a mí cuál es nuestro horario porque a mí me dieron este horario, entonces, de hecho yo lo tenía a otra hora, ¿se acuerdan que lo teníamos de siete a ocho? Y después me hablaron y me dijeron, no, tu horario va a ser de doce a una y bueno, pues... profe, de hecho hay un horario que tenemos y en ese horario aparece su clase, la suya, este, de doce a una y la de la maestra aparece de siete a ocho. Sí, es que es así, por eso les digo que lo oficial, según hasta donde me han dicho a mí, es que mi horario es de doce a una y eso me te digo porque se acuerdan que me lo dijeron cuando ya estábamos en clases, entonces desde el semestre pasado y pues sí, ella tendría que resolverlo ante la dirección. ¿Quién es el jefe o la jefa de grupo? Gisela. O sea, ya, profe, es que sí, se nos hace injusto que nos ponga el cuestionario a la misma hora de su clase porque algunos ni siquiera le estamos poniendo atención a su clase por resolver el cuestionario. Yo sé, sí. Sí, Anita, Gisela, ahí te vamos a encargar que lo puedas manejar en dirección para que nos hagan, ahora vas a ser la mediadora entre maestros, Anita. Ahí para que nos hagan. ¿Puedo ir hoy a dirección para que nos cambien el horario o ver qué pasó? No, pues más bien que le aclaren a la maestra que el horario que tenemos ahorita nosotros en mi clase, en lo que es nuestra clase, pues es este y que le hagan saber a la maestra que el horario de ella no es este, ¿verdad? Eso es lo que se requeriría, no que nos cambie el horario porque yo estoy muy a gusto así, así me gustaría quedarme con este horario porque no se me empalma, si me lo cambian se me va a empalmar con otras materias que tengo, por ejemplo, ahorita acabo de salir de una y entro con ustedes, entonces sí tendríamos problemas ahí para los empalmes, entonces yo creo que si a mí ya me dijeron oficialmente que este es mi horario, para que le hagan saber o precisar a la maestra que su horario es el otro, esa sería la cuestión, de favor, Anita, ahí te encargamos, ¿no? muchas gracias, entonces bueno, siguiendo con esto y si no les es inconveniente vamos a continuar, dice ¿qué es el latín? es lo que vamos a ver, cuáles son las expresiones latinas como un recordatorio en nuestro museo, el lugar donde se sigue hablando, lugares donde se sigue hablando, es otra sala, la iglesia, cómo lo ha mantenido el lenguaje, el cine, ahí vamos a ver un poquito ahí de cómo se maneja en el cine, en la ciencia y pues un poquito en España y en Salamanca, muy bien, nos vamos, si lo estamos viendo en pantalla, lo que estoy viendo yo, sí profe, muy bien, entonces, ¿qué es el latín? ya dijimos que el latín pues es una lengua de rama itálica, ¿de dónde viene? de la lengua indoeuropea, de la combinación de varias lenguas, pero que se hizo en Roma durante la Edad Media y después en la Edad Moderna, ¿no? y que tiene dos vertientes, el latín vulgar y el latín culto, el latín vulgar es el que nada más se hablaba, como mantuvo la lengua científica hasta el siglo XIX, aunque también veremos a continuación qué se sigue utilizando, ¿no? Muy bien, entonces, continuando con nuestras salas, vamos a la siguiente sala, dice que los usos de latín que más comunes tenemos, bueno, pues, son expresiones como las que estamos poniendo en el foro, ustedes ya lo están diciendo ahí, en algunas de estas son frases que ya hemos visto ahí en el foro, como carpe diem, aprovecha el momento, in memoriam, en memoria de, locus amuenus, que significa lugar ameno, alias, es un apodo o un mote que nos solemos poner, el horror vacui, el horror al vacío y alter ego, mi otro yo, ¿no? Entonces, son palabras que a lo mejor alguna vez hemos escuchado y que, pues, nos van a dar un sentido a lo que estamos diciendo. Muy bien, continuamos con nuestro museo interactivo y nos vamos a otra sala. Los usos de latín, lugar donde se sigue hablando, pues, hay un país en el que aún la lengua latín es oficial, ¿dónde creen? Ahí dice, en la ciudad del Vaticano. El Vaticano. Sí, entonces, ahí, ¿el Vaticano dónde está? ¿En qué lugar está el Vaticano? En Roma. En Roma, muy bien, y es donde se encuentra, pues, ahí la figura representativa de la iglesia cristiana católica, ¿no? Que es el Papa. Muy bien, entonces, el italiano, pues, es parte también de lo que se habla como lengua oficial, el francés y el alemán, aparte del latín. Y, pues, entre los usos, el latín se sigue usando ahí como una lengua oficial. Hay una película que se llama Los dos papas y en esa película, pues, si ustedes son cinéfilos, yo sí lo soy, ahí pueden encontrar cómo usaban indiferentes lenguajes. Los dos papas se hablaban en latín, en francés, en alemán, en italiano y todo se les entendía o todo lo entendía en ello, ¿no? Entonces, ahí está una imagen de donde se habla el latín como lengua oficial. Entonces, no es una lengua muerta porque se sigue usando mucho. Los usos del latín. Otra sala dice, en la iglesia, pues, el latín es el idioma que se habla en la iglesia, aunque actualmente, pues, las misas se están hablando en el idioma de cada país o de cada región, ¿no? Entonces, ahí es donde se usa. ¿Cuáles son los usos del latín? En este caso, bueno, pues, nosotros conocemos y alguna vez hemos escuchado y seguimos con la parte de cinéfilos, ¿no? Harry Potter, pues, usa muchas palabras y expresiones en latín, por ejemplo, expecto patronum. ¿Cuándo lo decía Harry Potter eso? Para invocar su patronus y alejar a los dementores. Exactamente, entonces, ese es un protector, ¿no? Y luego la otra, Wingardium, leviosa, que significa levitar, estar volando alto, ¿no? Entonces, eso es, la otra es aqua eructo, chorro de agua, muy bien, son palabras que se utilizan en las películas de Harry Potter y que lo estaban usando mucho, ahí tenemos la imagen de Harry Potter, famosísimo. Bueno, pues, entonces, otros usos del latín, ¿dónde? Pues, en la ciencia, les hablaba hace rato de que, para describir el nombre científico de los animales, de las plantas, tenemos ahí, por ejemplo, el león, que se llama, el nombre científico es pantera leo, tigre, pantera tigris, cebra, ecus, guaga, elefante, loxodonta africana, en el caso de africano, y elefas, máximus, máximus del elefante asiático, ¿no? Entonces, hay dos tipos de elefante y los distinguen a través del lenguaje latín. Entonces, si se fijan que el lenguaje científico es la madre o el padre de el latín. Entonces, ¿cuáles son las plantas que nosotros podríamos así rápidamente mencionar en esta sala del museo? pues el geranio, que lo conocemos aquí muy rápidamente porque es una planta que casi todos tenemos en nuestra casa y su nombre científico es pelargonium, que está en latín. El otro es hortensia, que es la indragia macrofilia. Entonces, esa es la hortensia. El jazmín o la jazmín es jazminium poliantum. Entonces, son nombres científicos que vienen escritos y hablados en nombre del latín, lenguaje latín. Muy bien, los usos de latín en España. ¿Por qué en España? Porque en España hay muchos lugares o muchas partes donde todavía lo siguen utilizando porque ahí fue una cuna también de este lenguaje y pues bueno, ahí tienen algún ejemplo de dónde se puede hablar como en parte de los gallegos, de 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 acá de pues algunas regiones. Entonces, bastante latín se utiliza por los colonos, por los soldados, por los comerciantes, según la forma de hablar, aunque latín se fue dejando de hablar poco a poco, hoy en día todavía quedan algunos rastros con las palabras que estamos ahorita retomando. Ahí en Salamanca pues hay algunas zonas en las que hay inscripciones en latín, como les había dicho, aquí en México pues tenemos también inscripciones en latín en algunos algunas universidades, en catedrales, en patios de escuelas y pues también en monumentos, ¿no? En monumentos que luego vamos a ver en fachadas y frontispicios que son de las de las que podemos estar trabajando y hay que investigar eso, dónde más hay inscripciones como la de la universidad. Hablamos, ¿cuál era nuestra inscripción que tenemos nosotros en latín en los vitrales de la universidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la frase? Lo vimos la semana pasada. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tienes algún comentario de esto de nuestro museo? Si no, les voy a seguir presentando ahora nuestra diapositiva. ¿Les parece? Ya para ir cerrando. ¿Qué les parece o no les parece? Sí, profe, está muy perfecto. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Muy bien, profe. Yo le sigo, pues. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito. ¿Se acuerdan que esta clase ya la habíamos visto la vez pasada? Dijimos que íbamos a ir trabajando la clase. Entonces, nos toca hoy ver otro pedacito de la clase con este señor tocayo mío de pelón. Vamos a ver qué nos dice hoy, ¿no? Primera clase del primer módulo del curso de la tienda de ver español, aunque no todas las letras del español están en el latino. Entonces, por ejemplo, vemos aquí MN en español tendríamos Ñ, pero la Ñ es una letra española, no es una letra latina, por lo tanto, la Ñ no está en el alfabeto latino, lógicamente. No todas las letras del español están en el latino. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta sobre esto que estamos viendo aquí. El latín clásico que es básicamente lo que nosotros nos centramos en el latín clásico, no en el latín arcaico, no en el latín posterior, el latín vulgar, el latín medieval, el latín renacentista, humanista, en eso no. Nosotros nos centramos en el latín clásico. No existe la J, efectivamente, lo vemos aquí, F, G, H, I y no decimos H, I, J, sino que pasamos de la I directamente a la K, que solo se usa en ediciones antiguas o eclesiásticas. Entonces, eso no nos preocupamos, simplemente, no existe la J. La U y la V compartían la misma grafía, aunque en las ediciones modernas suelen diferenciarse. Entonces, otra vez, nos vamos aquí y vemos que en mayúsculas tenemos una V pero en la correspondiente minúscula tenemos una Q. Esto realmente es algo convencional porque, lógicamente, en el latín clásico no existían las minúsculas per se. Pero bueno, ¿no? Entonces, lógicamente, no hemos recitado el alfabeto porque no estamos en primaria, pero tenemos aquí las mayúsculas, luego en esta línea tenemos las minúsculas y vemos que la misma letra en mayúscula es V en minúscula es Q. ¿Vale? Pues simplemente nos quedamos con eso, pero luego en las ediciones que nosotros vamos a manejar, es decir, en los textos que nosotros vamos a traducir, sí que vamos a diferenciar la Q y la V. Luego, lo vamos a tratar precisamente en este apartado, ¿cuál es la diferencia entre Q, V, mientras que no hay diferencia entre I, J? ¿Vale? La X y la Z son consonantes dobles, entonces, eso es porque, a ver, la X en español es una sola letra, pero realmente son dos sonidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, axioma, pues aquí no tenemos, o sea, lo escribimos con X, axioma, pero la X representa dos sonidos, la K y luego la S, ¿no? axioma, examen, ¿no? Entonces, en latín vemos que es básicamente lo mismo, ¿no? La X es una sola letra, pero representa dos sonidos, por eso es una consonante doble. Y luego, la Z, que en latín lógicamente no se pronunciaba Z como en español, sino que se pronunciaba algo así como Z, igual que, como supuestamente hay que pronunciar pizza, ¿vale? No pizza, no pizza, ni nada de eso, ¿no? Sino pizza, pues así se pronunciaría la Z en latín y por eso también se considera una consonante doble, que esto va a ser importante por lo que vamos a ver un poquito más abajo. Ahora, también una aclaración, porque ya estamos hablando de pronunciación y quizás si vosotros habéis aprendido por vuestra cuenta latín eclesiástico o sois biólogos o algo de eso, ¿no? Que también se usa el latín para los nombres de las especies y todo eso. Entonces, quizás vais a ver que la pronunciación que nosotros planteamos en este curso no es la pronunciación a la que estáis acostumbrados vosotros, ¿no? ¿Eso por qué? Porque probablemente vuestra pronunciación, la que vosotros habéis usado o habéis oído por ahí, es una pronunciación que es básicamente el latín leído como si fuera italiano, ¿vale? Italiano actual. Pero lógicamente el italiano actual y el latín son dos lenguas diferentes, igual que son dos lenguas diferentes el español y el latín, ¿no? Entonces, nosotros lo que usamos aquí es la conocida como pronunciatio restituta, es decir, la pronunciación restituida, es decir, la que los lingüistas consideran que era la pronunciación del latín clásico. Entonces, por ejemplo, la fe en la pronunciación italiana, la pronunciación de la iglesia típica, pues, si nosotros decimos la letra ca y luego te, ti, co, cu, pues, en italiano sería ca, ce, chi, co, cu, ¿no? Pero el latín no, el latín clásico sería ca, qui, co, cu, es decir, aunque lo escribamos todo con la letra c, pero todo se pronuncia ca, co, cu, entonces, por ejemplo, el famoso ticcerón, que en español decimos ticcerón, los italianos dirían chicerone, pero en latín clásico sería qu, kikero, o sea, kikero, ¿no? kikero kikeronis, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Eso es la pronunciatio restituta. Es la que seguiremos nosotros, no sólo por respeto filológico, aquí podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en esto del respeto filológico, pero principalmente por esto, porque precisamente conocer la pronunciación real, en cursiva, porque, bueno, no tenemos grabaciones, entonces, todo lo real que la ciencia de la lingüística nos puede permitir. Es indispensable para trabajar con la gramática histórica del propio latín, es decir, cuando investigamos el propio latín en más profundidad y a niveles mucho más avanzados, del español, la gramática histórica del español es lo que estudia la evolución del español desde el latín, entonces, pues, para eso también necesitamos conocer cuál era la pronunciación real del latín, para ver cómo ha evolucionado esa pronunciación hacia el español, entonces, si tú eres de los que está en este curso porque precisamente tienes que aprobar gramática histórica en filología hispánica o latín vulgar o algo de eso, pues, para eso también es muy importante respetar esta pronunciación restituta. E incluso del proto-indoeuropeo, hay un curso de lingüística indoeuropea aquí en academialatin.com, pero eso ya es mucho más avanzado, ¿vale? Luego, continuamos. Las vocales, las semiconsonantes y los diptomos, ¿vale? Entonces, vamos a ir poquito a poco. Las vocales son tenco, a, e, i, o, u, por tanto, vemos que no hay mucha dificultad, pero, a diferencia del español, en latín, estas cinco vocales pueden ser o largas o breves, por tanto, cinco por dos, diez, es decir, en latín realmente hay diez vocales. Luego, esto de largo o breve básicamente es que se pronuncia con un poquito más de duración o con un poquito menos de duración y dependiendo de la duración las palabras pueden llegar incluso a significar cosas diferentes, ¿vale? Nosotros, como esto en español no existe, pues nosotros no vamos a pronunciar más largo o menos largo, más breve, pero sí que es bueno que lo vayamos teniendo en mente, ¿no? A, E, I, O, U, larga, pobre. Por su parte, la I y la U, que si nos acordamos es lo que decíamos la I, que a veces es J, la U, que puede ser V, ¿no? Todo eso, pues aquí lo tenemos, la I y la U pueden funcionar como vocales normales, I, U, o como semiconsonantes, ¿vale? Entonces, funcionan como semiconsonantes, es decir, lo raro, ¿cuándo? Funcionan como semiconsonantes, al principio de palabra seguida de vocal, entonces, tenemos aquí, bueno, lo que en español da Julio, o por ejemplo, Julio César, pues eso es Iulius, ¿no? Y tenemos aquí esta I que, básicamente, esta es la regla más o menos, ¿no? Si en español una I da J, entonces el latín era semiconsonante, ¿vale? Luego, entre dos vocales, por ejemplo, tenemos aquí la O y la U y aquí tenemos lo que debería ser una U también, porque habíamos dicho que esto sería así y esto realmente lo leeríamos O, U, pero nosotros habíamos dicho que la V, es decir, la U semiconsonántica, sí vamos a escribirla como U, ¿vale? Entonces, otra vez, básicamente, cuando en español escribimos una V, eso lo escribimos como V en latín porque es semiconsonante, ¿vale? Y luego, al principio, el segundo miembro de una palabra compuesta seguida de vocalo, eso no nos importa mucho. Ahora, realmente, todo esto se engloba en una sola regla, ¿vale? Estos son tres subreglas de una regla más abstracta que engloba todo. I y U son semiconsonánticas cuando están al principio de una sílaba inmediatamente seguida de vocal, es decir, aquí está al principio de una sílaba inmediatamente seguida de vocal, por tanto, semiconsonante. Aquí, O, U, U, pues aquí también está al principio de sílaba, no, O, U, inmediatamente seguida de vocal, por tanto, se considera semiconsonante. Vale, eso, de momento nos vamos quedando con eso, No nos importa mucho todavía, pero eso, ¿vale? Luego, pasamos a otra cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Ahora esto es diferente. En latín clásico tenemos solo tres diptongos, solo y exclusivamente tres diptongos. Luego, hay otros diptongos, pero que ya son totalmente casos aislados, por tanto, no los consideramos, ¿vale? Entonces, los tres diptongos que tenemos que considerar nosotros en latín son A, OE, AU. Solo esos tres diptongos. Entonces, cualquier otra combinación de dos vocales juntas será IATO o semiconsonante seguida de vocal como habíamos visto aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, I, U, esto no es diptongo porque esto es una semiconsonante, entonces, no actúa como vocal. Y ahora, esto es muy importante porque esto es un fallo muy frecuente. Incluso si en español son diptongos. Entonces, me imagino que conocemos los diptongos en español, pero, ojo, lo que son diptongos en español no son diptongos en latín. Diptongos en latín son solo y exclusivamente estos tres. Cualquier otra cosa no es diptongo en latín, sino que son IATO. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a pronunciatio, y tenemos aquí IA y O, que eso en español sí son diptongos, ¿no? Esto, leyéndolo así españolizado, diríamos pronunciatio, pronunciatio, cuatro sílabas. No, en latín es pronunciatio, seis sílabas, ¿vale? ¿Por qué? Porque IA y O es A, O, es AU. No, entonces no son diptongos, entonces son IATO, dos sílabas separadas. Vale, sobre eso volveremos cuando tengamos que practicar todo esto, ¿vale? Borro esto para que no nos liemos y continuamos un poquito con la acentuación, ¿vale? Ahora, la acentuación, por supuesto, en latín no escribimos las tildes como en español, pero aquí en la acentuación lo que nos importa es lo que suena, no lo que se escribe porque no se escribe, sino lo que suena, ¿vale? En latín. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a dejar al profe de la clase del latín y entender que en latín no hay, no hay acentos, el acento lo damos nosotros de manera verbal. ¿Sí están ahí todavía? Sí. sí. Muy bien, bueno, bueno. entonces, no sé si haya alguna duda del proyecto integrador, de lo que tenemos ahí en lo que tenemos que hacer en el proyecto integrador, básicamente son los ejercicios, ya resolvimos hace rato con Naomi algunas dudas, si tuvieron alguna duda, pues bueno, pues ahí estamos listos en el WhatsApp, ¿no? y no sé si... ¿cuándo nos va a decir quién exentó del examen? Minutos antes del examen, se los voy a decir, Michelle, se los voy a decir, minutos antes del examen, va a enviar una lista en WhatsApp para que estén listos ahí, ¿eh? Antes de que aparezca el examen en Classroom, ahí van a tener su lista preparada para la que sepan quién lo va a presentar. ¿Alguna otra duda? Nada del proyecto integrador, del foro, preguntas, comentarios, también resolvimos algunas, algunas preguntas del foro. No, no, no hay preguntas del foro. Profe, yo tengo del proyecto. El proyecto, dime a tus órdenes. Este, las oraciones las vamos a investigar en Internet, sí, todo lo que no esté en el libro, les encargo, Jimena, que lo puedan traducir o buscar en Internet, hay mucha información, incluso hay un traductor de latina a español y de español a latín, entonces, si le ponen traductor en Google, ahí le sale, y también las frases, también las encuentran en Internet, nada más le ponen frases en latín y ahí les aparecen muchísimas. Ah, ok. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? en el foro, cuando ya hayan hecho a alguien su participación, yo le puedo preguntar así, como desde la primera, desde la primera participación. Ah, sí, puedes ir a la que quieras, a la que quieras, este, a la persona que quieras hacerle su comentario, puedes ir a la que quieras, no hay ningún problema, de hecho, pues para eso está así, para que ustedes nada más le pongan colores diferentes y se presenten primero para que sepamos quién es y a quién le está respondiendo. Con la ubicación casi sabemos a quién le está respondiendo, pero es bonito decir, hola, ¿cómo estás? Michelle, mira, me gustó mucho tu participación, así como lo están haciendo hasta ahorita, ¿no? Ok, muy bien, profe, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda del foro? ¿Ya vieron los pececillos ahí? Sí, se ven. Bien, plazos, ¿no? Oigan, pues llegamos a la sección de preguntas y pues ya casi, casi nos estamos viendo, ¿no? Porque vamos a pasarnos directamente a la reflexión final. ¿Qué dice la reflexión? Profe, yo tengo una duda, ah, me regreso al gato dormilón, dime. Este, yo ayer subí mi frase al foro, pero no se aparece aún y no sé cómo hacerle para que aparezca. ¿Cómo lo hiciste, Fernanda? Platícanos el procedimiento. Ay, profe, pues, lo, pues, lo edité, no sé cómo explicarle, no sé. Ok, ok, nada más eso. Yo así estaba, profe, y eso era lo que yo quería que me dijera, pero como que no, no me, no me supe explicar bien, pero eso era a lo que yo me referí ayer, pero me puse a buscarle y descubrí que se le pica, no se le da en donde es como que para editar, no es un lápiz, no es en el lapicito, es donde está como que un cuadrito con una flecha, y luego ya, ahí te manda a, lo abre, lo abre con Google Drive, y luego ya de ahí, ya lo puedes editar. entonces ya lo editas, escribe lo que vas a poner, y este, a mero arriba, en la parte, a tu izquierda, en la parte de mero arriba, te sale una palomita, y le das ahí, y se guardan los cambios, y ya, así es. Ah, muchas gracias Michelle. O sea, no es en el lápiz, no es, es ahí, es donde está, cuando abres el documento, es donde está un cuadrito, como que con una flechita. Nos puedes hacer un pequeño, instruccional pequeñito Michelle, para que me lo envíes al grupo, por favor, y me va a servir para los demás grupos, si me haces favor, porque yo lo veo, este, tan sencillo como abrir el documento, y escribir sobre él, pero si dices que hay que hacer ese procedimiento, entonces es diferente. Es que es confuso, yo no, yo no ya voy a ir a hacerle para que apareciera, porque lo que sucedió, es que le di en el lápizito, lo dicté, escribí y todo, y se hizo otro nuevo archivo. Ándale. Y en ese nuevo archivo, sí salía mi comentario, y en el otro no. Exactamente, entonces, porque todos vamos a escribir sobre el mismo archivo, sobre el mismo, el mismo documento, ¿no? Entonces, si se va a otro archivo, pues ya no voy a ver yo nada. Sí, les encargo eso, por favor, Sotén. Sí, de qué hago eso, pues. Ok, entonces, bueno, pues ya con eso vamos a disipar las dudas, y luego, pues ya tenemos nuestra frase final, dice, no pidas permiso para volar, las alas son tuyas, y el cielo, ¿de quién es? De nadie. De nadie. Entonces, vuelen lo más alto que puedan, hagan lo que tengan en metas, en mente, en sueños, y pues eso, eso es lo que yo les puedo compartir el día de hoy. Cuídense mucho, protéjanse, cuantos las medidas, y nos estamos viendo el día del examen. Muchas gracias a todos, y cualquier cosa, estoy en su WhatsApp. Hasta luego. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho, bye. Oiga, profe.